Hola chavos y comas y muy bienvenidos a otro nuevo videito en el cual estoy otra vez en cuba world y bueno ahorita a ver wey ay tu ayúdame eh se la voy a hacer de pedo a un perro a ver wey atínale a un perro y ¿cómo se dice? a ver este wey creo que yo me lo puedo cargar solo entonces que no se la debí de haber hecho de pedo al mismo tiempo a los dos weyes porque si no me van a matar a huevo me dieron 3 de experiencia por ese wey que ni hice nada a ver este me lo tengo a fuerzas ya 6 de experiencia vamos a agarrar la rosa para luego las pociones y bueno le voy a decir gracias a este wey eh te ves muy fuerte si pues a huevo así soy yo no no es cierto chavos y pues que más podemos hacer yo creo que voy a traer más gameplays con la iguanita ya que en esta tengo un nivel más alto nada más que lo que no me gusta es de que ahí todo es combate cercano a ver uh que es esto que es esto será aliado o ahora vamos a hacer la prueba creo que si es aliado si a fuerza si tiene que ser aliado que pedo no ay wey casi me mata ay no mames no mames puta en esas pinches cuevas hay luego un chingo de vampiros ven que pinche tino tiene esta vieja bueno luego si te da esos pinches maromas nunca te va a dar a ver mmm ahí estas pendejote no voy buscando a ver voy a ponerme detrás de ti así para que la vieja no falle el tino y ya yo te ayudo de lejos wey no hay pedo yo te ayudo yo te ayudo no mames ven como me dieron experiencia porque mataron a mi aliado y bueno me llevo su moneda ya se que se ve muy ojete parezco buitre haciendo todo esto pero no me importa y hoy estos weys que son son aliados a fuerzas entonces voy por este golem y nos lo chingamos entre varios ahorita le damos su paliza a este wey a ver donde estas puta madre hinche golem me tuvo miedo ah miren un hombre rana se los dan chingando a ver si lo voy a ayudar para que me den xp ah es mi amigo orco pensé que ya había muerto ah wey no te preocupes yo te ayudo esta tortuga esta bien pinche fuerte yo creo que hasta nos van a dar una buena xp a fuerzas si a ver wey ah es que no se como decirles que me sigan eh bueno también les queria pedir un favor si saben como hacer eh como llamar a un aliado como ese que estaba ahí por favor ponganme en los comentarios porque yo de verdad que le sufro en este pinche juego porque tengo que andar rodeando a mis aliados porque la verdad que nunca me siguen ah no son los pinches super humanos que esos cabrones están bien fuertes mmm no son cuanto me gustaría que esos jugadores pudieran ser mago y asesino a la vez porque la verdad que el ataque del mago es muy bueno porque si lo notan puedo atacar de lejos distancia pero eso si en distancia cerca es una mierda porque porque no manches nada mas atacas a uno y bueno de lejos pues no hay pedo como sea puedes defenderte pero de cerca no no puedes defenderte porque esa chingadera te va a pegar y este pinche mono parece que no puede dar unos unos palazos así como piñata a sus pinches contras a ver que son estos weyes son aliados no esas chingaderas feas nunca son aliados le aparecen un chorro de criaturas que no salen a ver este wey a chinga a que monos están uh te están chingones estos weyes de haber sabido me hubiera creado unos así están bonitos los cabrones ojalá y luego salgan actualizaciones del juego y o dejen meter estos personajes imagínense modear tu personaje a tu gusto bueno que no creo que lo hagan porque pues para eso crear unos personajes iniciales la verdad que sería muy tonto ven que les dije el pinche mago de cerca es una mierda pero de lejos es muy bueno déjenme decirles que nada más o al menos que me pongan los puños no se lo voy a intentar ahorita voy a tratar de jugar a ver cabrones no me ignoren weyes me van a matar no sean ojetes a fuerzas si se matan a uno va a ser bueno porque ya a fuerzas acabo de ganar 5 experiencias y bueno como ven ya casi voy a más de la mitad del nivel y bueno pues no les tengo más que decir ah si si me gustan decir como puedes llamar a aliados pues díganme porque la verdad ni idea tengo vamos yo creo que con este finalizamos vamos a buscar a ver oye háganme caso eso échenselo bueno chavos sin más que decir yo creo que ya con esto me despido no se les olvide darle like favoritos suscribirse al canal si no están suscritos y hasta luego lo ¡Gracias!